Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de TeleChicago Deportes. Hoy con un súper invitado, André Rienzo, de los Chicago White Sox. Algo que no se ve en esta ciudad, hoy lo traemos aquí directamente al John Barley de la ciudad de Chicago, en pleno centro downtown de la ciudad de los vientos. Hoy le damos la bienvenida muy especialmente. André, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Ok, muchas gracias. Una preguntita, brasilero, béisbol. ¿Por qué béisbol y no fútbol? Bueno, mi historia fue así, mi mamá jugó de softball y yo soy el más joven de tres hermanos. Mi hermano más joven, dos hermanos más viejos jugaron también. Entonces eso cuando yo tenía cuatro años era como forzado ahí en el terreno porque era el más joven, vivía con mi mamá y mi dos hermanos. Entonces me fue dando gusto, llevo 21 años jugando en Brasil. Primer pitcher, primer lanzador brasilero en las grandes ligas. ¿Cómo se siente? Bueno, me siento muy bien, muy orgulloso de dar ese placer a mi país, a mi gente de Brasil, que bueno, solo soccer, animal, pelea, caca, esa gente, bueno, un jugador de béisbol. Bueno, comencemos, vamos a hablar de los inicios en la gran carpa. Firmado en el año 2006, brasilero, no firmado ni al Milan de Italia, ni firmado al Real Madrid, firmado a las grandes ligas. ¿Cómo fue ese momento para usted? Bueno, de verdad, yo jugaba, siempre jugué, nunca pensando en ser un profesional, siempre jugué porque me gustó el deporte y cuando me surgió la oportunidad lo traté de agarrar bien firme para seguir eso, seguir un sueño. Ahora, el debut, el debut soñado, 30 de julio del 2013 frente a Clímane. Bueno, el frente a otro brasileño, ¿verdad? Gómez, bueno, una emoción muy grande, muy grande. Bueno, hablemos del partido de ayer, gran enfrentamiento, una salida estupenda. Al principio se vio en la primera salida, en la primera entrada, hubo un poquito de problemas, pero después se fue mejorando y se logró la segunda victoria de esta temporada. Bueno, es que hablé ayer a los deportistas también que no importa la primera salida, tienes que olvidarte, seguimos trabajando para que el equipo siga en el juego. Entonces, yo traté de dar la primera salida para que seguimos el juego. La defensa me ayudó mucho, la ofensiva también, conseguimos lograr la victoria. Bueno, ahora, ¿cuál es el objetivo que usted tiene para esta temporada? Lanzar cada cinco días, estar bien en el montículo, no perder la goma. ¿Cuál es el objetivo que usted tiene en esta temporada regular 2014? Bueno, de verdad, yo vino por una lesión de Paulino, estoy por una lesión de Paulino, no sé cuánto tiempo voy a estar, pero estoy disfrutando todos los días que estoy aquí, viviendo mis sueños, que sea un mes, una semana, un día, yo estoy contento de estar aquí un día más. Vamos a buscarnos día a día, espero estar cinco o cinco días trabajando y dando el mejor de mí a Guayzota. Eso le pasó también a José Quintana, ¿no? Él subió de las ligas menores, su gran amigo, ¿no? Subió un juego, bajaron, después subió de nuevo. Y ahí se quedó. Ahí se quedó, está ahí un gran, gran pitcher, un gran amigo mío. ¿Cómo es su relación con él? Muy, muy fuerte. Yo, José Samos, gran pana, jugamos cuando él estaba con los Yankees, jugamos en contra en Dominicana y ahí no conocemos. Eso fue en 2007, si no me engañan, entonces ya tenemos bastante años conociendo. Ayer en el partido, ¿cuál fue el lanzamiento que más útil usó frente a los bateadores? Ayer mi cutter me ayudó mucho, mi curva también. A lo final empecé a usar más mi cambio porque no enseñé mucho en principio, pero creo que el mejor a mí fue el cutter. El cutter me ayudó mucho. Así es. Entonces, Brazilian Pitcher es algo increíble, ¿no? Es algo increíble porque en las grandes ligas no hay solo dos jugadores. Hablamos del que está en Cleveland ahora, ¿no? Sí, Gómez. Gómez y usted aquí con los White Sox. ¿Cuál de los strikes que hizo ayer, cuál de los ponches que hizo ayer fue el que más le gustó? Bueno, ayer me gustó el último que tenía hombre en tercera dobao. Lo ponché, salí de línea sin lesiones, dejando al equipo en juego. Eso fue lo que me gustó más porque estábamos ahí 4-3. Entonces, esa carrera me anota, se empata el juego. Entonces, esa fue una que me gustó mucho. Ahora, ¿qué le dejó este juego de ayer? Sabiendo que, pues, lleva pocas salidas en grandes ligas y se comienza, no de una forma muy buena, pero se recupera. No se perdió la goma. ¿Qué le dejó ese juego? Bueno, que tengo que trabajar y siempre tenemos que trabajar. No importa cómo empezamos, así es cómo se termina la cosa. Se terminó muy bien a mí, al equipo. El equipo me ayudó mucho. Estoy muy contento por eso. Ander Reynzo, la verdad, muy complacido de tenerte hoy aquí. De verdad, esto en Chicago es impresionante. Te felicitamos por la gran salida. Esperemos que puedas tener muchos partidos más en grandes ligas y, por qué no, llegar a la post-temporada con el equipo. Muchas gracias, muchas gracias por tu verdad. Lo agradezco. Usted es en Chicago. Muchas gracias por la oportunidad de estar con usted. Un placer enorme estar aquí. Ahí estaba Ander Reynzo, lanzador, abridor de los Medias Blancas de Chicago, que ayer tuvo una salida estupenda frente al equipo de Tampa Bay. Con mucho gusto, les informó Jair Rojo.